¡Aaah! Stop, escucha esto mi canción Yo te quiero confesar Que no te puedo sacar de mi mente Más, que ya no quiero estudiar Que te ganes en la ciudad Mejor te pido bailar ¡Como, baby! No te quiero hacer estudiar Ya no me quiero concentrar Ya luego habrá tiempo Hoy vivo el momento Que me dejo llevar No me gusta la filosofía Yo prefiero la anatomía Investigarte y analizarte Eso quiero noche y día Tú me quitas el corazón Aceleras mi respiración Si te mueves suavemente Y luego bailas Y luego bailas Logamente eres Yeah, eh, eh, eh Na, 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 eres mía Ven, baila Con este viento anda tu mía Stop, que ya no quiero pensar En libros ni trabajar Es tiempo de vivir como un baby Mas tu cuerpo tiene sabor Naciste con ese don Enciende tu mi pasión Dulcemente Las son las que tendrán que esperar Ya luego habrá tiempo para estudiar Hoy vivo el momento Me acerco a tu cuerpo y no puedo parar No me gusta la filosofía Yo prefiero la anatomía Investigarte, analizarte Eso quiero noche y día Tú me quitas el corazón Aceleras mi respiración Si te mueves suavemente Y luego bailas locamente Yeah, na, 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 eres mía Ven, baila Dulcemente tu anatomía Yeah, na, 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 eres mía Ven, baila No soy bien tu anatomía So, quiero que voy a pasar bien lindos Mientras Es tiempo de disfrutar Come on baby, baila conmigo No me gusta la filosofía Lo mío es la anatomía Investigarte, analizarte, descubrir cada secreto de tu cuerpo No me gusta la filosofía Yo prefiero la anatomía Investigarte, analizarte Eso quiero noche y día Tú me quitas el corazón Aceleras mi respiración Si te mueves suavemente Y luego bailas locamente Yeah, na, 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 eres mía Ven, baila Dulcemente tu anatomía Yeah, na, 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 eres mía Ven, baila Dulcemente tu anatomía Dulcemente tu anatomía